Bien y bien y bien mis pequeños trucos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, feliz navidad a todos, estoy grabando este vídeo justo ahora mismo el día 25 por la mañana tempranito ya sabéis que tengo la promesa de hacer vídeo diario siempre, todos los días y la verdad es que no había dejado preparado uno para hoy así que bueno, como no había dejado vídeo preparado, me he despertado y he dicho venga va, vamos a grabar algún vídeo ya sabéis que este último fin de semana he estado por ahí de viaje, ya lo comenté un par de veces he estado en Sevilla en un show de lucha libre en el que iba a participar, bueno ese tipo de cosas y bueno me lo pasé muy bien pero claro, no dejé algún par de vídeos grabados para ese fin de semana pero no dejé tantos vídeos como para cubrir hasta el día de hoy así que me toca currar hoy bueno ya os iré comentando a los miembros del canal que es lo que ha pasado este fin de semana y ¿qué mazo vamos a jugar hoy? pues nada, un mazo que he visto por ahí, me ha hecho mucha gracia que es una selesnia, una selesnia agresiva, una selesnia de criaturas y de contadores más uno más uno o sea con sus velocidades generados y sus formaciones inquebrantables pero me ha hecho mucha gracia porque en lugar de ser una White Winnie al uso porque esto es la típica White Winnie, le meten un poquito de color verde y aprovechas el Raptor de Watley que tiene proliferar proliferar es que todas las cartas que tengan algún tipo de contador pues lo aumentan o sea ponen un contador más de ese mismo tipo vale para todos los permanentes, jugadores, criaturas, para lo que sea ¿vale? y del tipo que sea, si son más uno más uno pues más uno más uno pero si son contadores de veneno o si son contadores de tu tía también lo hace ¿no? vale entonces por lo demás bueno por lo demás pues un par de criaturas habituales en White Winnie como puede ser Hada Matriarca o Matagigantes como ya las mencionadas formaciones inquebrantables y los aves generados y luego la parte verde pues la parte típica ¿no? pues Bestia Namoradiza con coleccionista de pieles pues son bastante habituales lo que no es tan habitual es Intrusa Rubita y sobre todo el Posadero de Extremo Duro nuestro compañero favorito del rock ¿no? el Posadero de Extremo Duro que bueno dices vale pues es un uno uno llevas un montón de criaturas con aventura pues aprovechalo y mete Posadero de Extremo Duro si al final tu objetivo es ponerle contadores más uno más uno con formación inquebrantable y los aves generado para que sea muy grande que más te da que sea este o cualquier otro así dices bueno pues ventaja de cartas y por último Serpiente de Reptarroca no es mala carta por sí misma y como lo que tiene son contadores más uno más uno sobre ella directamente pues tiene sinergia con el Raptor de Huatli ojo alcance y arrolla ¿vale? o sea bloquea criaturas voladoras arrolla por encima de las criaturas del rival y además tiene protección contra multicolor y hay mucho mucho removal y muchas criaturas que son multicolores por cierto ¿qué significa la palabra protección? cuidado con esto que mucha gente en Magic no lo sabe protección significa que no recibe bueno que todo el daño recibido de fuentes de ese color se reducen a cero que no puede ser bloqueado por criaturas de ese color y que no puede ser objetivo de hechizos habilidades de ese color eso es lo que significa la expresión protección contra un color concreto o en este caso es contra multicolor es decir contra cosas que son de varios colores porque mucha gente piensa que no pueden ser destruidos por hechizos no no si te lo pueden hacer sacrificar o sea si me lo hacen sacrificar se muere da igual el color del hechizo o si hacen un efecto tipo ira de dios la ira de calla si lo mata porque dice destruye ¿vale? no tiene protección contra destruir ¿vale? es una de las reglas un poco más delicadas bueno, vamos a jugarnos un par de partidillas que ahora me voy a ir enseguida en cuanto termine de grabar este vídeo a pegar una ducha y a la comida familiar de navidad que me tengo que ir enseguida o sea este vídeo ya sabéis como siempre va a ser ya las 12 ahora mismo son las 11 y 5 o sea voy con el tiempo justo ahora me acabo de despertar estoy hecho estoy hecho un asco esto no es la primera vez que me he pasado de tener que grabar rápido y corriente un día un vídeo para cumplir mi promesa de vídeo todos los días esta mano no es muy allá normalmente ya tiene 4 tierras solo un par de criaturas pero bueno solo un par de criaturas que que no me disgusta ver en mi mano y si ahora robamos una criaturilla si con que robamos una criatura más esta mano ya es y encima nos toca contra un mozo que o sea que nos va a dar el tiempo no joder ha pillado una narcomiva que suerte ah que asco bueno al menos al menos hemos encontrado una serpiente de tarroca 2-2 y el siguiente turno podemos jugar loxodon venerado o sea lo que ha pasado justo lo que yo os decía que si robamos una criatura algo podíamos hacer ¿no? estos mazos suelen ser lentos a ver que ha tirado venga ya creeping chill escalofrío por la columna ya hace un drenar vida de 3 ah y ha encontrado una narcomiva ¿en serio? que suerte qué suerte porque esto es justo lo que le va a dar un poquito más de tiempo estaban ganando si teníamos maná coloros suficiente si lo tenemos sí nada la verdad es que tenemos un tenemos un muy buen ataque para el siguiente turno es cierto que tiene 2 bloqueadores y eso le va a dar un poquito de tiempo extra más las 3 vidas que ha ganado pero con la formación inquebrantable son 2 ataques bueno va a ser 3 ataques precisamente por los 2 bloqueadores que tiene más el tercer bloqueador que va a poner ahora pero bueno no es el fin del mundo ya digo son mazos lentos los mazos de dequeo mira que a la gente le gusta intentarlo yo siempre intento traer de vez en cuando algún mazo de dequeo pero es que ya sabéis es difícil aquí tenemos que pagar 2 vidas no importa mucho porque es un mazo de dequeo no intenta ganarnos por vidas esperemos que no tenga un counter ahora no, no tiene porque la formación inquebrantable es solo para hechizos azules vale aquí ya hace los respectivos chumblocks le van a entrar solamente 7 de daño efectivamente bloquea para que le entran solamente 7 así que nos van a hacer falta 3 ataques para ganar esta partida ahora si se nos pone bastante a nuestro favor me gusta bastante el mazo el mazo funciona al estilo de la típica white winnie de llenar la mesa de criaturas doparlas con lo que se han venerado y con formación inquebrantable y ganar en 2 ataques es un mazo muy bueno la white winnie pero esta temporada de este año está yendo un poquito más floja la white winnie la verdad ha perdido básicamente se ha subido a la mano el bicho vuelve a jugar es que es de autodequeo por cierto esa que no lo he dicho que es esta autodequeando a sí mismo o sea que es posible que lleve fénix mira ahí va el primer fénix ni me habéis fijado en los fénix aún siendo de autodequeo para fénix y escalofrío por la columna y ataca además va sobrado le sobran las vidas le podríamos haber bloqueado incluso va sobrado le nos ataca y todo bueno estaba perdido sí seguramente o sea tenía que hacer el siguiente turno buenísimo y poner poner más narcomivas fénix y escalofrío por la columna en juego porque si no le íbamos a le íbamos a pasar por encima go go power rangers nada vea vamos a echar nuestra partida más ya digo a lo mejor hoy el vídeo no es muy largo oh que mal dos bosques y toda la mano blanca vamos a hacer muligan a la mano perfecta porque tienes tierra de cada color y luego criaturas de coste 1 o 2 y el loxodon que lo vas a poder jugar igualmente la cuestión es esta es cierto tenemos que dejar una carta en el top si ordenamos bien las habilidades del coleccionista y del raptor se dopan mutuamente quizás lo más precavido sea quitarnos el da material guardarnos el mata gigantes para un hipotético no sé yo me voy a quitar el mata gigantes porque creo que nuestras criaturas van a crecer tanto que va a ser innecesario tenemos la salida guapa la salida buena 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 es coleccionista de pieles de primer turno a ver si no nos lo mata a ver si no nos lo contraresta ni nada y segundo turno raptor de huadli le pones el contador más uno más uno de criatura más grande y luego proliferas hay que saber ordenar las habilidades esto hace poco a ver si no nos lo matan ni nos hacen el truco venga va si mira en la configuración es que si alguien me lo preguntó esta semana puedes poner elegir efectos de reemplazo automáticamente ¿vale? ordenar habilidades esto es ordenar habilidades automáticamente disparadas automáticamente esto lo tienes que tener quitado ¿vale? y entonces las habilidades las ordenas tú ¿ves? quieres que primero se resuelva esto y segundo el proliferar primero se resuelve el crocista de pieles se pone el contador más uno más uno y luego prolifera y le pone otro contador más uno más uno vale, sí estaba comprobando que estaba bien esto que no me lo subo a la mano con un ansamón ahora que me daría mucha rabia y tenemos ya en mesa dos criaturas que aguantan tres una de las defensas de este mazo parece que es una Temur Reclamation ¿vale? contra lo que estamos jugando una Temur de recuperación forestal su removal suele ser el choque o si no también suele ser el gigante aplasta huesos ¿no? que decide conceder supongo que o también el barrio de llamas ¿no? en cualquier caso en la Temur Reclamation sus hechizos de daño ¡eh! está sonando quizás el abdomen muy alto de la música lo voy a bajar un poquito perdón generalmente en la Temur Reclamation el hechizo o los hechizos que suele jugar de removal rápido contra criaturas y eso suelen hacer dos de daño pues claro la mayoría de mazos de criaturas pequeñas las criaturas aguantan uno aguantan dos ¿no? y claro no va bien preparado contra criaturas que aguantan tres y hemos salido justo con la salida de criaturas que aguantaban tres realmente se nos había puesto muy bien esa salida aunque habíamos hecho Mulligan a tres ¿eh? o sea digo Mulligan a tres madre mía mira otra vez tenemos el combo y salimos esta vez nosotros así que vamos a aprovecharlo salgo de bosque a ver si conseguimos evitar pagar esas vidas podríamos jugar la serpiente reptarroca de cero pero cero cero como que no iba a hacer mucho vale él sale de tierra girada no hagáis nunca esto lo he dicho ya alguna vez en algún vídeo ¿vale? esperaos a final de mi turno para hacerlo porque ya me estáis dando información mira ya sé que es un mazo rojo entonces ya digo si es un mazo rojo la mayoría de sus chispas hacen pagar dos vidas es un poco peligroso pero como la salida es muy buena primero el coleccionista de pieles y luego raptor de hecho es la salida perfecta o prácticamente perfecta porque el siguiente turno vamos a hacer si robamos tierra coleccionista de pieles más loxodon venerado todas las que tú la subes más uno más uno ah pues no es de sacrificar pensé que iba a ser una mono roja pero no bueno en cualquier caso en cualquier caso ojo que nos la puede liar bastante nos la puede liar bastante porque si juega precisamente a una chandra o algo así voy a jugar esto uno a uno voy a aprovechar el turno si juega en la chandra y nos hace sacrificar criatura pues hombre algo de daño nos hace pero es la salida más bestia posible o sea fijaos que me he vaciado la mano entera primero esto primero esto y luego esto da igual en orden la verdad nos hemos vaciado la mano entera en el tercer turno es súper absurdo realmente es una cosa que no te va a ocurrir nunca eso sí ya digo si hace no hace chandra porque la chandra cuesta doble rojo así que no va a poder va a conceder posiblemente es que yo no sé o sea no pensé que esto puso a salir jamás y ha salido o sea que guapo que partidaza ¿no? mucho me sorprendería que nos pudiese remontar esta partida vale nos mata un colecista de pieles pero dopa al otro colecista de pieles a cambio y paga dos vidas o sea que está muerto igualmente venga va el mazo no creo que sea bueno sinceramente acabamos de ganar tres partidas en cinco minutos prácticamente como quien dice aplastando al rival en todas es cierto mazos regulares o quizás quizás no eran los mazos perfectos por eso digo que no nos confiemos este mazo no es bueno yo creo que es un mazo un mazo que está bien para pasar el rato divertirse jiji no se han salido buenas partidas sinceramente o sea no va a salir siempre así entonces ¿qué baza tienes contra mazos de control? contra mazos de control por ejemplo tipo ira de calla o cosas de ese estilo remóval tienes la formación inquebrantable que te haga indestructible a tus criaturas te la guardas hasta el turno del oponente a velocidad instantánea para hacerlo de esa manera y contra mazos agro más bien porque tus criaturas van a ser muchas y generalmente más grandes o indestructibles que las del rival me gusta el mazo en serio muy divertido o sea que ¿queréis probarlo? no lleva una cantidad infinita de raras ni de míticas o sea no es a ver y eso es que es carísimo si lo cierto es que es carísimo porque este año todos los mazos son carísimos pero dentro de lo que es este año es de lo barato ¿vale? bueno ya sabéis en la descripción del vídeo como siempre os dejo el mazo completo ¿vale? para que lo podáis exportar a Magic Arena tenéis además en la descripción enlaces a mis redes sociales Facebook, Twitter en el Discord que es la comunidad de MagicBlock.pk pasos por el Discord suscribíos o sea hacéos una cuenta de Discord si no tenéis merece mucho la pena entrar hay un montón de secciones en las cuales se habla de mazos de dudas de mil cosas ¿no? por si lo digo porque os puede interesar no lo digo por otra cosa y no ha habido directo de momento esta semana pero es lógico ¿vale? esta noche no va a haber tampoco porque esta noche voy a saber dónde acabo pero yo creo que ya mañana por la noche ya volvemos a la normalidad estos días de fiestas han sido un poco complicados ya digo entre que he estado de viaje estos fin de semana me fui bueno desde el viernes hasta el lunes y eso tengo pendientes algunas cosillas que tengo que además unos cuantos correos importantes que tengo que responder así que bueno nada pues nada feliz navidad espero que les haya gustado como siempre y nos vemos en el siguiente vídeo voy un poquito más corto lo siento pero ya me acabo que ir corriendo así que nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo